Hola, hola amigos, como están? Espero que estén bien, miren amiguitos, aquí tenemos unos tacos de carne enchilada, miren amiguitos, aquí tenemos unos tacos de carne enchilada y una sodita, miren, una soda, una soda, quien dice que quiero yo, les invito, un taco cada quien, bien que alcanza. Bueno amiguitos, espero que estén bien, como están? Espero que Dios los bendiga, que los cuide, los llenes de bendición, donde quiera que vayan, en su trabajo y en su casa. Pues si amiguitos, miren, aquí tenemos otro video y espero que les guste y nos vemos para la siguiente video y espero que comenten, denle like, escríbense y... Así es amiguitos, miren como tenemos aquí una sasita roja con carne enchilada, ahorita...